¿Quién de todos vosotros sabe quién es Marcelo? ¿Todo el mundo sabe quién es Marcelo? ¿Gustaría que Marcelo viniese a palco para saludar a vosotros? Pues entonces, para todos vosotros, aquí está Marcelo Marcelo es un niño tan pobre que, luchando por la rúa, intenta sobrevivir. Marcelo, siempre en la playa, solo espera la vida, otro amanecer. ¿Quién? 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 Marcelo es feliz y apesar de la pobreza existe en su Instagram siempre un sorriso. Traz en su corazón un placer para vivir No encuentro a nadie que tiene esta paz, que tiene esta luz Marcelo Marcelo, Dios también fue mi niño Cuando estuve en la tierra, era igual a vos Marcelo, vives solo en este mundo Como tantos meninos ¿Qué será si vosotros? Y quien me olhe no dice Que Marcelo es feliz Y si a pesar de la pobreza existe en su rostro Siempre un sorriso Traz en su corazón un placer para vivir No encuentro a nadie que tiene esta paz, que tiene esta luz Y quien me olhe no dice Que Marcelo es feliz Y si a pesar de la pobreza existe en su rostro Siempre un sorriso Traz en su corazón un placer para vivir No encuentro a nadie que tiene esta paz, que tiene esta luz Marcelo Cueno ¡Esto es feliz! No encuentro a nadie que tiene esta paz, que tiene esta luz Gracias por ver el video.